¿Pero qué me puedes decir del video Karma? ¿Ya lo viste? Está lleno de mensajes ocultos. Sí, desde el principio, desde que sale el disco, desde que la aguja toca el disco y empiezan a salir estos tres seises. Después de los seises, salen las mariposas monarcas, que pues la relacionamos con el proyecto monarca. Oye, pero ¿cómo de ahí se va transformando al Ojo de Horus, no? Y después de ese Ojo de Horus que todo lo ve, caemos en la diosa de la justicia. La diosa de la justicia, pero la vemos sin vendas y sin espada. Trae dos balanzas. Que rollo con la parte donde representan esta película Mago de Oz. Y luego ella va caminando por ese camino amarillo, ¿no? Que representa ¿qué? La iniciación, una iniciación. Y del otro lado, en el lado oscuro, siempre la están vigilando, Luis. Siempre vigilando. Luego vemos que sube en la pirámide. Ella está enlazada con la luna. Ice Spice está enlazada con Saturno. Que sabemos la representación de Saturno en muchísimas cosas. Ella sosteniendo la resistencia de la luz. La iluminada, ¿no? El control de la iluminación. Después el reloj.